Saludos, saludos mi gente hermosa, que nos ve por aquí con un video más, mostrarles la belleza de aquí, fruto del, producto del campo de aquí de República Dominicana, estamos en la provincia de Salcedo, Hermana Mirabal, en la comunidad. Salida hacia Monteadentro, vean que belleza, de aguacate, pueden observar, vean, ternura. Hoy tenemos una persona, muy querida, mi amigo, directamente de, de Jarabacoa, de la comunidad La Guama. Se pertenece a un campo de Jarabacoa. Estamos con la presencia de Miguel, ya usted sabe, lo voy a dar aquí con este video, espero que le guste, compartan con sus amigos, active la campanita con su video y llegue la notificación. Ustedes saben, si le quiere mucho, le dejo con este hermoso video. Encuentro en esta finca aquí, aquí tenemos mi amigo Miguel, directamente de Jarabacoa, el Corocito. Corocito. Dígame, Miguel, ¿cómo se siente aquí en esta propiedad? ¿Cómo usted ve esto? No, no, yo me siento bien, porque, aunque yo no sea muy trabajador, pero me encanta ver el trabajo bueno y la persona que quiere trabajar. Trabajar y se preocupa por lo de la otra persona. Esta finca está muy bonita, aquí hay hombres trabajando. No, pero usted dice que no es una persona que no trabaja, yo siempre lo conozco, que es un hombre bastante trabajador, todavía a la edad de él y sigue afanando y quiere más de ahí. Tengo 73 años y tengo ánimo todavía para seguir trabajando. ¿Y cómo dice que usted no es un hombre trabajador? ¿Cómo usted va a decir? No, lo que pasa es que yo nunca digo que soy, yo me gusta que el otro me diga, usted, como yo veo, ustedes son una gente trabajadora, aquí esto está muy bonito. Adiós, yo nunca lo había visto así como está ahora. No, y también vea, está al lado de una bendición. La bendición de Dios, mire cuánto aguacate tiene esta mata, nada más que no es tan lleno todavía, este aguacate no se puede coger todavía porque se echa pique. No va a llegar a su tiempo, no hay que desesperarse, todo viene a su tiempo. Dentro de dos meses ya, sí se puede coger aguacate bueno aquí. Mira qué belleza ahí. Sí, sí. Por eso la vida del campo es lo mejor que hiciste, Miguel. Llegarte algo. Sí. Los danis aquí, aquí, puede venir un hombre de vergüenza que va a decir que aquí hay hombre trabajando. Sí, sí, bueno tal. Sí, se nota. Vea, señores, cómo está esta propiedad, vea, bastante limpia, hermosa. Sí. El dueño de esto se lo merece, sí. Se lo merece porque es una persona muy buena. Ah, sí. Y seria. Sí. Es digno de ayudarle, de ayudarle a que haga muchas cosas muy buenas. Claro, tiene... Tiene contento. Tiene buen corazón. Sí, a nosotros sí. Ya, señores, también la producción ahí. Sí. Que hay de todo, racino, plátano. Lo mejor de la vida en el campo, vea, aquí hay de todo. Sí, no, esto es una bendición de Dios. Y todas las tierras son productivas. Nada más hay que dedicarle tiempo. Y vean, esto es una bendición de Dios que tenemos por aquí. También nosotros tenemos privilegio de vivir aquí en el campo. Que podemos adquirir cualquier producto, más fácil que de la gente de la ciudad. Ahí tenemos. Hermoso que hay. Voy a darle la gracia por... A Miguel, directamente desde Jarabacoa. Esto está muy bonito, gracias, gracias. Vean. Vean cómo está el abacate, mí. Vean, qué belleza el abacate, vean. Sí, mira ahí. Miren por aquí también. Pero miren cómo está esto, miren. Mira, viste. Vean cómo están hermosas esas matas, vean. Sí, sí, está muy bonita, muy bonita. Aquí hay producción. Vean bastante hermosas esas matas, vean. Como está ahí arriba. Miguel te va a recortar, vean un racimo ahí. Sí, vamos a... Pues le dale para abajo a ese. Vamos a tratar a ese, vean. Para ayudar a él. Bueno, ahí vamos. Miguel va a dar un corte de plata, ¿no? Ese racimo que está ahí. Por ahí se puede buchar. Porque no daña la... Vean, señores, qué bendición. Así es la vida del campo aquí. Así que se hace, se ordena bien la mata. Se deja ahí y le sirve para abono. Ese es un abono natural. Mejor abono de ese. Un abono que no se va nunca de ahí. No hay el mejor abono que existe ese. El abono orgánico. Sí, es un abono orgánico. Sí, es un abono orgánico. Vean qué belleza. Que es mucho abocate, mucho. Pero está al nuevo todo. Sí, todavía no es de tiempo. Todavía no es de tiempo de ese abocate. Bueno, señores, lo voy a dejar con este video. Gracias. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirse a mi canal. Comparte con las demás personas. ¿Lo vamos a ir dejando aquí o la vamos a caigar de una vez? ¿Qué a usted le parece? Ah, déjalo por ahí, sí. Ustedes saben. Escúdense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¿Cuál? ¿Eso? Véalo ahí, ese que está ahí. Déjalo para abajo, ese. Eso es mejor así. Bueno, tenemos otro para el suelo que va. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.